Hola, qué tal, Andrea, amigos televidentes, muy buenos días. Es así, cuando son las 8 de la mañana, con 25 minutos, nos hemos trasladado hasta la parroquia de Amagüeña para contarles sobre este siniestro de tránsito que se reportó cerca de las 6 de la mañana y que, según información oficial y lo que hemos podido vivenciar, se reporta una persona fallecida lamentable en este suceso. La chica de aproximadamente 30 años, pues circulaba por la avenida E35, la misma que conecta al Tambillo por un lado, a Amagüeña también, termina por el Valle de los Chillos en San Golquí, pues caminaba por esta vía, como le señalaba, y fue ahí cuando un vehículo, una volqueta pesada con bloques en su interior, pierde sentido de circulación y pacta a la chica y que hoy lamentablemente, pues se confirma su deceso entre en medio del dolor de los familiares que se encuentran en este lugar, pues están haciendo todas las pericias correspondientes, las autoridades, aquí está personal ya del CIAT, del Sistema de Accidentes de Tránsito, también de la Policía Nacional, está también Bomberos Quito y se encuentra también la Agencia Metropolitana de Tránsito. Para que nos cuente ya un poco en detalle, usted Ruth, Sibizaga como Coordinadora del Sur, cuéntenos por favor, qué fue lo que sucedió, qué es lo que se persumo, qué se puede decir ahorita preliminarmente. ¿Cómo está? Buenos días. Aproximadamente a las seis y cuarto por pedido del ECU 911, procedió personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito a verificar un siniestro en la E35 y Calle Sauci, sector Cuendina. Al llegar al lugar, verificó una pérdida de carril de circulación de un camión con volcamiento a un cuarto. Producto de este siniestro, tenemos lamentablemente una persona fallecida de sexo femenino. Se realizó los enlaces para que arribe personal de CIA, realice los peritajes. Estamos a la espera de DML y de una pluma para que el vehículo tipo camión pueda ser ingresado al CRB Turubamba, que de la Agencia Metropolitana de Tránsito. ¿Qué sucedió con el conductor del vehículo pesado? Al momento de nuestro arribo no se determinó, no se encontraba en el lugar el conductor. Así también dimos a conocer el cierre de la calle Sauces y las rutas alternas, como es hacia el norte de la calle de los Eucalitos y hacia el sur la calle Arrayanos. Bueno, nosotros vemos que hay bastante congestión vehicular a esta hora, ¿no? Y ustedes están tratando de sobrellevar este, para que los carros puedan circular aquí por la avenida E35. Sí, estamos con colaboración de Policía Nacional, puesto que la E35 es jurisdicción de la institución. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Por acá vamos a hablar también con personal del Cuerpo de Bomberos de Quito, para que nos cuente un poco en detalle de los trabajos que se han realizado, pues para poder sacar el cuerpo en medio de los escombros de la persona ahora fallecida de aproximadamente 30 años. Muy buenos días. Muy buenos días, estimado público televidente. Pues aproximadamente a las 6 de la mañana fuimos despachados por la central de emergencias a un rescate. A nuestra llegada, pues, podemos constatar que había un camión con bloques, el cual se había virado producto de esto, pues, se encontraba una persona fallecida debajo del camión. Bueno, procedimos a hacer labores de rescate, extrayendo a la víctima fallecida y poniéndole a órdenes de medicina legal en el punto. Ok, ¿cuál es la cifra oficial? Se reporta solo una persona fallecida y herido. ¿Qué nos puede señalar? Realizamos una búsqueda en todo el sector, verificando solo una persona fallecida, una mujer de 30 años, de nombre Jenny Rodríguez. Ok, este, ¿cuáles son las labores que ustedes realizaron al momento de que llegaron acá, que fue acerca de las 6 de la mañana? Encontraron a la persona bajo los escombros y ya se encontraba sin signos vitales. Afirmativo, ya se encontraba sin signos vitales. Procedimos a hacer labores de extracción con nuestro equipo de rescate pesado. Realizamos, utilizamos herramienta netamente de rescate vehicular para poder extraer a la víctima debajo de los escombros. Se estabilizó el camión y luego se procedió a extraer a la víctima. Perfecto, muchísimas gracias al vocero del Cuerpo de Bomberos de Quito. Les reiteramos la información, un siniestro de tránsito se reportó cerca de las 6 de la mañana acá en la parroquia de Amaguaña, bien al sur de la capital, pues justo en la calle Los Sauces y la E35, que son vías bastante importantes, sobre todo la E35, porque conecta el sur de la capital, sectores como Tambillo con el Valle de los Chillos. Al producto de este siniestro de tránsito, lamentablemente una persona falleció, quien estaba bajo los escombros de estos bloques. Nosotros estaremos brindando más información en nuestras próximas emisiones. Compañeras, ustedes tienen más. Muy buenos días.